El próximo jueves se estrena en Managua la película Heredera del Viento de Gloria Carreón Fonseca, una mirada íntima sobre su memoria de la revolución sandinista que vivió cuando apenas era una niña, pero al mismo tiempo esta vivencia se entrelaza con la historia y la memoria de sus padres que fueron protagonistas de esa etapa política de cambio en Nicaragua y con sus propias reflexiones en la actualidad como una joven adulta que plantea preguntas que van más allá de la historia de su familia e interpelan a otras generaciones de nicaragüenses sobre nuestro pasado reciente. Heredera del Viento se estrenó en noviembre del año pasado en el Festival Internacional de Cine Documental de Amsterdam en Holanda y después de un intenso recorrido por otros festivales de cine finalmente estará en la cartelera nacional de Cinema Galería la próxima semana. Para conocer más sobre esta película nos acompaña su directora Gloria Carreón Fonseca. Buenas noches Gloria, gracias por estar con nosotros. Gracias a vos por la invitación. Veamos primero para compartir con los televidentes algunas imágenes de Heredera del Viento. De niña tenía muchas pesadillas. Les toca no entregarle al enemigo ni una pulgada de terreno que ha sido conquistada por este batallón. Les toca ampliar aún más el área donde el enemigo no puede meter ni las narizas. ¡Legadores! ¡Aquí! ¡Hacia la leña de fuego! Crecí escuchando historias de cómo mis padres lucharon contra un sangriento dictador y liberaron a todo un país. Para mí eran como dos superhéroes. Hermano, dame tu mano y unidos marchemos ya hacia el sol de la victoria, trayectoria de la libertad. Hermano de la montaña, hermano de la ciudad... Yo quería padres. Nada más. La revolución era primero, era segundo y era tercero. ¿Quiénes eran ustedes? ¿Quiénes son? ¿A dónde fue a parar tanto amor? ¿Qué significó para ustedes la pérdida de la revolución? Gracias yo, mi amor. ¿Quiénesилось? Gloria, tu voz es el hilo conductor de esta película, primero como una niña inocente, pero también como adulta, que prácticamente interroga a sus padres. ¿Qué es lo que te propusiste contar en esta película? Bueno, vos bien lo decís, es una historia construida en capas, en la cual yo quiero emular la memoria, porque mucho de lo que vivimos está entre lo que olvidamos también, y entonces mi interés era poder regresar a esa época de la mano de la Gloria Niña, pero quien hace la película es la Gloria adulta, en ese sentido planteo preguntas que van muchísimo más allá de lo que una niña se podría preguntar. Entonces, yo quería hacer una película que hablara sobre la historia de la revolución y de la guerra, pero desde un lugar nuevo, desde un lugar donde nosotros no habíamos aún explorado preguntas. y en ese sentido, pues, quise entrar a esto de cómo vivimos esa época, qué nos marcó, qué nos dejó, y cómo la... en términos humanos, pues, cómo fue que nosotros llegamos a vivir lo que vivimos, y qué vacíos, y también qué obtuvimos de esa vivencia, qué lecciones, qué aprendizajes. Entonces, es más un acercamiento personal íntimo, ¿no?, hacia esa época. Y en esa intimidad hay algunas escenas bastante conmovedoras en las que entrevistas a tus padres sobre la tortura que padecieron, por ejemplo, o sobre tu relación con ellos cuando eras niña, o sobre su propia actuación como protagonistas políticos en esa época. ¿Esos son temas que hablabas con ellos en tu casa, o son cosas que aparecen por primera vez en una especie de catarsis? Algunos temas sí, ya los habíamos hablado como familia y yo bilateralmente con ellos, pero otros nunca. Yo creo que la cámara tiene algo confesional siempre, y en ese sentido, pues, permitió... a mí me permitió hacer preguntas que jamás me había atrevido a hacer, y a ellos darme respuestas que nunca me habían dado. Entonces, sí fue un proceso de descubrimiento mutuo. ¿Cómo saltamos de la historia familiar de Gloria Carrión Fonseca a la historia pública del país? Bueno, están intrínsecamente relacionadas, y en ese sentido, desde que yo empecé a hacer esta película, yo encontré una lata de Super 8 que mi abuelo filmó del terremoto del 72 de Managua, y desde ese momento ese material tenía impregnado, digamos, esta idea de la historia familiar con la historia colectiva, o sea, cada historia individual se conecta con el colectivo. Entonces, en ese sentido, para mí era natural que si yo contaba mi historia personal, pues también iba a contar la historia del país. Ahora, en términos narrativos, sí me tocó hacer uniones o vínculos que ya tenía yo que construirlos, ¿no? Y el balance siempre fue desafiante, pero bueno, mi interés era ese, saltar siempre de la historia personal a la historia de todos. El lenguaje cinematográfico, además de esas filmaciones que hizo tu abuelo, tiene mucho material de archivo de la revolución, pero también hay mucha agua, hay ruinas, hay grietas, hay cierto color gris que predomina en la película. Esa es una selección deliberada que quieres transmitir con ese lenguaje. Bueno, es una película poética, ¿verdad? Y mucho, digamos, del uso del archivo es justamente, desde el punto de vista de una puesta en escena, tiene mucho que ver a veces con un estado emocional, más que con el evento histórico que la imagen en sí te está mostrando. Y eso sí fue hecho a drede, fue una decisión previa mía, ¿no? De dirección. Y también ese énfasis en las grietas, porque para mí existe, creo yo, una correlación entre cómo vivimos esa historia y, digamos, el cuerpo colectivo de la ciudad de Managua, ¿verdad? O sea, sí creo, por eso me fui mucho a las ruinas, por eso fui mucho a esos lugares donde encuentro zanjas, después, donde siento que hay vacíos, donde esa memoria no es fluida, sino que justamente ha sido obstaculizada por silencios, por cosas que no decimos, ¿no? De esa historia. En varios momentos de esta película, la niña Gloria dice, ¿a dónde se fue el amor? ¿A dónde se fue la alegría? Y después la Gloria adulta conversa y se encuentra con personas que estuvieron en el otro bando de esa utopía de la revolución, que fueron los campesinos que eran parte de la contrarrevolución. Ese encuentro, ¿cómo se produce? Bueno, mira, no fue un encuentro que yo tenía pensado inicialmente, fue parte del proceso. En algún momento me di cuenta que si yo estaba juntando los pedazos de memoria de lo vivido en la revolución y la guerra, pues a mí me hacía falta conocer qué pensaba el otro lado, por qué se habían armado, si la revolución era para los obreros y los campesinos, por qué de pronto entonces había gente que no estaba nada de acuerdo y se alzó en armas. Entonces era muy importante completar esa historia. Y la verdad es que fue muy difícil, no voy a negarlo, poder tener que escuchar la perspectiva o la historia del otro lado, pero al mismo tiempo, Carlos, me di cuenta de que estamos hablando del mismo dolor, de los mismos duelos, de gente que perdió hijos, de gente que fue abusada de distintas maneras. Y en ese sentido te da una perspectiva mucho más compleja del fenómeno histórico de lo que vivimos. Esta película está enfocada en hechos que ocurrieron hace casi 40 años. ¿Qué tiene que ver esto con tu generación, los que entonces eran niños, o las personas que fueron protagonistas en diferentes momentos de esa revolución en uno u otro bando? Bueno, mira, algo que entendí del proceso de la película es que yo no fui una mera espectadora de la revolución, sino que yo también di algo. Y en ese sentido lo que yo di fue mi infancia. Y se di, digamos, el espacio natural que un niño o una niña tiene con sus padres. En ese sentido yo me siento protagonista también. O sea, yo puse mi grano de arena, ¿no? Yo y la gente que tiene mi edad o un poco más, ¿no? Que le tocó ir a la guerra y poner el cuerpo. Entonces, sí creo que tiene una importancia vital, también porque creo que en este país no hacemos memoria, no vamos hacia atrás para ver qué fue lo que vivimos, qué lecciones podemos sacar de eso. Y en ese sentido me parece que la película es más actual, que es muy actual, pues. Porque creo que es un ejercicio súper importante para ejercer un montón de cosas, como ciudadanía, como reflexión, más allá de los hechos históricos, ¿no? Poder entender, bueno, cómo esto me impactó, cómo se vincula con mi presente y qué tipo de país quiero construir. O sea, para mí realmente, si bien parte de una historia personal, lo que yo quiero es plantear preguntas colectivas, preguntas difíciles. Pero esas preguntas están asociadas a la historia de la revolución de los años 80 o al presente, porque ahora dicen que estamos en la segunda etapa de la revolución. ¿Tu película no penetra, digamos, en esa discusión sobre el presente de este momento? No entra en la parte coyuntural del presente, pero me parece que hay muchos presentes. Y que las preguntas que yo planteo ahí son muy profundas y van, trascienden, creo yo, lo coyuntural. Y me parece que tienen que ver con justamente quiénes somos, quiénes fuimos y quiénes queremos ser como país, como individuos y como país. Entonces, si bien una gran parte de la película lo que hace es enfatizar en la idea de que no podemos volver a vivir una guerra como la que vivimos en los 80, por otro lado también yo quiero que el mensaje se entienda de que entonces lo que nos toca es averiguar qué tipo de país queremos construir. Por un lado. Y por otro, que es posible hacerlo. ¿Qué te dejó a vos el proceso de haber filmado esta película? Al final hay una lectura de la adulta Gloria diciendo como que te sentís aliviada o alivianada. Sí, bueno, definitivamente yo me tuve que construir como personaje, ¿verdad? Y la película tiene una estructura que va de la muerte hacia la vida. En ese sentido es un trayecto emocional el que yo propongo en esa película y por supuesto el desenlace para mí tiene que ver con haber podido sacar muchas de esas emociones fuera. Pero a nivel, en términos de qué me dejó definitivamente me dejó la posibilidad de mirar esa historia desde un lugar nuevo, un lugar más honesto, un lugar más sensible y más crítico también. Y yo creo que sobre todo desde un lugar más humano. Me permitió ponerme en los zapatos de mis padres, me permitió ponerme en los zapatos de mi generación e incluso de los que eran jóvenes y tuvieron que ir a la guerra, de un lado y del otro. Entonces en ese sentido me permitió ver el conjunto de experiencias y también saber que hacen falta muchas más historias y que hacen falta completar el mosaico de la memoria que fue la revolución. Suerte con el público, Gloria. Gracias por esta conversación. A partir de este próximo jueves Heredera del Viento estará exhibiéndose en Cinema Galería. Gracias por ver este video. Síganos en Facebook y Twitter a lo largo de la semana y los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial.